3, 4, 5, 6 El voto de Roberto Labaña, Emiliano, una que también ha virado, me parece, en algún momento su acercamiento, por ejemplo, con Sergio Massa. Bueno, a ver, fue el responsable de la reactivación política junto después del mandato como ministro de Economía Jorge Rémez Lirikov. Llegó con Eduardo Duvalde, siguió durante los primeros años de Néstor Kirchner, renunció allá por octubre, noviembre, en el último trimestre de 2005 como ministro de Economía y después, digamos que participó de espacios críticos, no tuvo una militancia política activa, hasta que se sumó al equipo económico de Sergio Massa, en el cual hoy sigue. No ha demostrado demasiado interés en realizar una campaña activa en favor de Sergio Massa, de hecho ha dado pocas entrevistas políticas en ese sentido, pero se sabe que forma parte del equipo económico de Sergio Massa. Por más que tampoco haya contado su punto de vista respecto de la situación actual de la economía, ¿no? Como ninguno de los candidatos tampoco. Bueno, algunos dieron más definiciones, otros algunos menos. Quizás es más fácil siempre ser más tajante. Es más fácil no decir nada, ¿cierto? Como, digo, en general ha pasado, ¿no? A muchos les fue mejor sin hablar. Sí, pero digo, a ver, para el que no va ganando, o el que sabe que va perdiendo, se lo dicen sus consultores, sus medidores de opinión, es más fácil dar definiciones tajantes para aquel que va ganando la elección, o para aquel que se siente con más posibilidades. Para arrastrar votos, sí, sí. Es decir, es muy fácil ser cuarto, quinto, sexto y decir, no sé, bajo impuestos para todos. Claro, exacto. Porque sabe que no se va a poner en práctica. Se la tiene que jugar. Claro.